Tal vez podemos todos presentarnos. Me llamo Nikki Smithson, vivo en St. George, y soy madre de siete y tengo tres que son queer o gay. Y estoy aquí para apoyar. Yo soy, tenemos tres hijos que son gay, y estamos aquí para ser voluntarios en muchas de las actividades. Yo soy Greg. No, 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 no. Don is our boss at the end. I'm not a boss. I'm not a boss. Just also there. I don't have any other stories. Okay. Favorite fruit then? Su fruta favorita. Melon, for sure, right? El melón. Yo tengo cinco hijos. El menor es gay y hoy es su cumpleaños. Tiene 31 años o 32. Y estoy aquí porque me encanta mi familia de afirmación. Y tengo amigos ya de toda la vida. Siempre estoy intentando aprender y crecer para poder ser una mejor amiga y aliada. Hermana, preséntese. Yo soy Neri. Vivo en México. Torre Coahuila. My name is Neri. Who is interpreting? He was trying. That's all I knew. I heard Mary and I heard Mexico. I recognize those words. Sir, please don't take my job from me. You are amazing at your job, by the way. Love your invitation. My name is Neri and I live in Mexico, Torreón, Coahuila, o Coahuila, Torreón. Es la primera vez que vengo yo aquí. This is the first time that I attend. La conferencia de afirmación. I come here because I want to also support my oldest son. ¿Cómo se llama? Dígale. Francisco. So Francisco is my son. And he, I think, is vice president this year of affirmation. Oh. Congratulations and welcome. Felicidades, hermana, y bienvenida. Thank you. I'm Alicia Bowen. I'm Alicia Bowen. I'm a Vigia, and I am here. So I'm a trans son. And this is my second time. We were here. And it was the first time as a mom who came to mind and where I realized that she's gonna be okay. El año pasado fue la primera vez que sentí que mi hijo va a estar bien, de verlo a él participar. Entonces, no quería perderme yo de esta conferencia y puedo ver en sus emociones. La primera vez que yo vine, tenía miedo. No vine por algunos años, aunque sí sabía que existía. Y luego, cuando vine, me dio miedo estar con los adultos y estuve con todos los muchachos. Los conocía por N-Circle y fue bien confortante para mí también. Mi nombre es Yuvia Campbell y soy una interpretadora. Gracias por estar aquí. Me llamo Dana y aprenderán más de mí en lo que vamos aquí con esta sesión. Bien, tengo una confesión. Pero primero, quiero que ustedes me confiesen en algo. Levanten la mano si sus hijos ya salieron del clóset. Levanten la mano si no sabían qué decir cuando ellos salieron. Levanten la mano si ustedes se sienten mal por su primera reacción a la noticia. Levanten la mano si ustedes quisieran poder regresar el tiempo y poder reaccionar diferente. O que si sintieron ansiosos o temerosos por sus hijos. Sí, pero los sentimientos de ansiedad por sus hijos son cosas que todos yo sentí lo mismo cuando mi hijo salió del clóset. Y quiero leerles un poema. Querido Temor, la creatividad y yo vamos a ir a un viaje y parece ser que nos vas a acompañar porque siempre nos acompañas. Y que tienes un trabajo muy importante en mi vida y lo tomas muy seriamente y tu trabajo es de darme pánico cuando estoy a punto de hacerlo y eres muy bueno para hacerlo. Si tú sientes que debes de hacerlo, pero también yo voy a hacer mi trabajo de trabajar duro y de mantenerme enfocado. Y la creatividad también va a ir conmigo en este viaje y su deber es mantenerme activa, creativa y la creatividad y yo haremos todas las decisiones. Tú puedes estar sentado y puedes tener una voz, pero no tienes un voto y tampoco puedes decirnos dónde tenemos que ir, qué hacer, ni siquiera puedes tocar el radio. Pero yo sé que tú eres un amigo muy familiar, pero se te prohíbe manejar. Mi confesión es que cuando mi hijo me dijo que él era gay, me sentí completamente asorada. Y yo, cuando hablé, dije las cosas. Hasta le escribimos al Elder Holland para que él bendijera a nuestro hijo para que él no fuera gay. Pero este es mi hijo tan hermoso. ¿Pueden ver con todo esto? Sí, sí. 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 Fue una Nimeda. Sí. No hay fuera. No hay. No hay. Sí. No hay profundidad. Es mejor así. Y tal vez podemos apagar algunas de las luces. Sí, sí. I can mess with it a lot. Oh, good. Pero no, 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 no. So, dim, oh, yeah. You're going in the right direction. Oh, there we go. Actually, I like that one there. Hey, that's the one. Okay. Thank you. Do it again. Oh. Okay. They're way too complicated now, these. I'll let you work on that. Yo me pregunto, ¿por qué soy gay? En ese momento cuando tuve que cambiar mi universo, todo cambió. Cuando mi hijo me dijo en Capérnico, había dicho que la Tierra era un planeta. Pero antes de que él dijera que el mundo, la Tierra, rotaba alrededor del Sol, científicamente se había comprobado de que la Tierra era plana. Entonces, hay veces que lo que es científico tiene que cambiar. Un par de años atrás escribí un artículo y hablé con muchas de las madres que tienen hijos. Ojalá que hubiera hablado más fuerte de lo que mi corazón sentía. Y ojalá hubiera sabido que mi hijo estaba en riesgo. Y ojalá hubiera sabido qué tan aislado y solo y deprimido se sentía. Y tal vez si hubiera sabido todo esto, todos los años siguientes no hubieran sido tan difíciles como lo fueron. Y el temor le mandaba a él un mensaje de que él estaba en lo mal. Angel salió como gay en 2015. Y luego trans. Y casi como un año. Es ella, ellos. Y cambiaron el nombre a Angel, Ángel. Y voy a corregirme cada vez que lo digo mal. Porque estoy temiendo. Y esto ha sido algo bastante temeroso para mí. Yo sabía que si yo no aprendía lo que tenía que aprender, iba a dañar a mi hijo. Tal vez para siempre. Entonces, lo que hice es fui y empecé a aprender. Ustedes saben que cuando vamos caminando y luego nos tropezamos, y le dice uno a otra persona, cuidado, porque aquí hay piedras y los pueden hacer tropezarse. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Estoy tratando de decirles a ustedes que hay piedras de tropezo y que tengan cuidado. Sister, ¿hay una oportunidad que podamos hablar un poco más fuerte? Un poco más fuerte, por supuesto. Just because... Oh, creo que el micrófono es solo para la grabación, no para nosotros. Y no... No. Solo hablar. Gracias. En todas estas fotografías, ellos se ven muy felices. Y ellos eran... Él era muy bueno para poder enmascarar. Cómo se sentía. De vez en cuando decía, todos en la escuela esperan que yo esté contento, gozoso. Soy el que voy de un grupo a otro grupo, siempre sonriendo. Y la gente no me permite sentirme triste. Esto fue antes de que saliera. Pero ni siquiera entendí lo que... Y luego se sintió que tenía riesgo de suicidio. Y tú pasamos mucho tiempo tratando de mantener a este niño vivo. Y yo tenía 13 cuando nos dijo y 16 cuando él salió al mundo público. Entonces hablé y qué tardé de... Yo era ignorante de todo LGBT en ese momento. Y algo que encontré fue afirmación, obviamente. Y si ustedes no han oído de estas organizaciones, ya... Creo que el PFLAG no está ahorita... Ya ha estado en funciones. Pero tal vez ahorita ya han tenido aquí organizaciones en Provo y en Salt Lake. Y... Y esta organización es para padres y familias de... De lesbianos y gays. Creo que Roy Davis va a cambiar... Va a comenzar un nuevo capítulo en Salt Lake. Y también no puso a los padres dragones. Aquí tenemos a las madres dragones. Pero hay también otra organización de padres dragones. Y se llaman padres dragones porque protegen a sus hijos. Y aquí es donde yo pude encontrar recursos al principio. El Centro Pride, Peculiar, todos estos en Circle. Todas estas son organizaciones y recursos que me ayudaron mucho. Y no importa dónde estén. Si... Hay recursos si ustedes están en la iglesia o se han alejado. Pero el primer recurso es el Proyecto de Aceptación Familiar. Y les di a ustedes un folleto. Tenemos un artículo que... Que usted me acaba de informar donde hablaron. De el Proyecto de Aceptación de la Familia. Deseret News. Sí, esto fue en 2016. Y pueden ir a Google. De el Proyecto de Aceptación Familiar. Y Caitlin también un estudio. Y esto fue lo que dijo. Aunque la familia es el apoyo principal de los niños y los jóvenes. No ha habido ninguno otro estudio comprensivo en cuanto a las reacciones que contribuye al bienestar. Para mostrar cómo la respuesta de la familia es muy importante para los niños y contribuyen a la salud mental y desarrollo. El proyecto fue diseñado en cuatro. Para estudiar a los padres y las familias y los ajustes cuando los adolescentes salen del clóset. Dos. Para poder dar educación y entrenamiento. Y también materiales para salud, salud mental, bienestar de los niños y la justicia juvenil. Tres. Desarrollar recursos para fortalecer a las familias, para apoyar a los niños LGBT y familias. Y para desarrollar un modelo nuevo para prevenir problemas de salud mental. Y mantener a las familias juntas para permanencia para los niños LGBT. Algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado el proyecto de aceptación de familia? Es increíble. Y estas son las estadísticas. Y si ustedes, estos gráficos se han incluido aquí. Lo primero que yo vi fueron estas imágenes y me ayudó mucho. En esta gráfica pueden ver que los adolescentes gay y trans que tienen muchas experiencias con rechazo. Entonces, tienen una, tienen un riesgo de morir por suicidio. Y miren cómo cuando hay rechazo, el suicidio es muy, muy alto. Hay algunos, entre menos rechazamos a estos jóvenes, estos jóvenes tienen más oportunidad. Aún cuando tienen un poco de más aceptación. Los gays y los transgéneros que son muy rechazados van a tener mala salud también comparado con otros. Van a tener más uso de drogas, más SIDA, más casos, todo eso. Y aquí está autográfica que los jóvenes con niveles altos de rechazo están más involucrados con las drogas, como vemos aquí. Pero cuando las familias aceptan un poco más, les ayuda. Y también están a alto riesgo de ser infectados con SIDA cuando la familia los rechaza. En este folleto, ojalá que ustedes estén, tomen el tiempo para leerlo todo. Pero ahí por el medio hay una lista de comportamientos que son muy rechazantes. Entonces, y aquí esa es una de las cosas que yo hice una nota mental. Me pregunté, ¿he hecho alguno de estos comportamientos? Yo me pregunté si yo estaba contribuyendo a los sentimientos de suicidio que él tenía. Si mi hijo muere por suicidio, yo pensé, ¿será mi culpa? ¿Por qué no hice todo lo que yo podía, lo que estaba en mi poder? Y tenemos aquí en este póster que los comportamientos familiares que pueden aumentar los problemas y los riesgos. Estos son los problemas. Y pueden ustedes leer. Pero algo muy importante que se descubrió, que un poco de cambio puede marcar una gran diferencia. Entonces, si podemos empezar a disminuir estos comportamientos de rechazo, va a ser muy, muy importante el tratar de cambiarlos, por ejemplo. O de negar que tienen ellos una orientación sexual. O que es nada más una etapa de su vida, el ser LGBT. O que le da vergüenza que él sea LGBT. O usar la religión para rechazarlo. ¿Cómo es posible que tú sabes? Ni siquiera eres adolescente todavía. Esa fue mi reacción. Pero yo sabía que si yo iba a mantener a mi hijo vivo, he aprendido. Si el amor de una madre fuera suficiente para salvar a un niño, ningún niño moriría por suicidio. Podemos amarlos con todo nuestro corazón y hacer todo lo posible para aceptarlos y apoyarlos. A veces, a veces, el suicidio es muy complejo. Entonces, hay comportamientos que pueden ayudar el bienestar de nuestros hijos. Esa es la lista que está en la otra página. Y aún si ustedes pueden, tal vez escoger uno de estos. Y les voy a contar la historia de lo que yo hice, el no permitir a nuestros hijos de que sus amigos LGBTs vengan a jugar o vengan a pasar tiempo. Yo tenía miedo de que si alguien venía, que se iban a dar un beso o que iban a hablar de cosas inapropiadas. Pero no. Ellos veían la televisión juntos y hacían las cosas que los jóvenes hacen. Pero es muy afirmativo para ellos de que nosotros estábamos aceptando a sus amigos. Y aunque todavía había porciones que eran un poco incómodas al principio, yo traté de extenderme más. Y aquí hay cosas que podemos hacer para ayudarles. ¿Pueden verlos? Y tal vez, hagan una lista mental. Ese es algo que puedo empezar a hacer. Una de las cosas que yo hice cuando comencé a preguntar a Angel qué le interesaba o a quién le interesaba. Y lo que él no podía creer que yo le estaba haciendo estas preguntas. Pero en ese tiempo, yo estaba tratando de practicar mi cara seria. Por dentro yo estaba a gritos, ¿verdad? Pero yo quería que mi hijo supiera de que él era amado y aceptado. Y eso es lo que él necesitaba. Y aunque yo tal vez no estaba todavía bien preparada. Pero la aceptación nos ayuda a disminuir riesgos. Entonces, podemos ver que los resultados de ser más inclusivos y de aceptar a nuestros hijos más. Y si podemos abandonar algunos de nuestros comportamientos rechazantes, va a ayudar bastante, uno por uno. Deshacernos de estos comportamientos que rechazan. Bueno, primero quiero enseñarles el sitio red de los videos de familia. Vamos a ver este video. Y espero que puedan escucharlo. ¿Puedes escucharlo? Aún desde cuando era muy niño, tenemos nosotros expectativas en nuestra mente. De lo que queremos que nuestro niño sea. Pero ahora entiendo. Fue algo tan, tan hermoso ver a mis padres. El mensaje que él recibió es de que su iglesia no lo amaba y que la gente y la sociedad no lo amaba. Fue bien confuso para mí porque yo crecí como mormona. Ahora tengo un hijo que es gay. Cuando vi su vida, ahora la expectativa desapareció. El valor más importante es la familia en nuestra iglesia. Y yo estaba con mucho temor de que mis padres me abandonaran. Entonces yo no tenía respuestas. Lo que pensé es que tal vez podía quitarme la vida. Y yo pensé, No está bien que un niño de 13 años piense que tiene que quitarse la vida. Yo le dije, tú eres perfecto. Y vamos a figurar esta situación. A leer las historias en mi iglesia. Y pensando que tal vez mi iglesia estaba indicándome que eso es lo que debía hacer. Pero ese no es el Dios. Este es el final de nuestra vida. Este es el principio de tu vida. Este es uno de los videos que van a estar disponibles en el sitio red de aceptación familiar. No puedo abrir mi voz. Se va a salir del lado de la pantalla. Gracias. Lo que quería hacer es mostrarles a ustedes algunos de los recursos que están disponibles en el proyecto de aceptación familiar. Y hay muchos recursos. No, no. Entonces aquí está la página red del Proyecto de Aceptación Familiar y pueden ver que hay muchos recursos como poder ser más aceptar como aceptar más como familia y también hay recursos alrededor del país y de su área y también las líneas de crisis y también de fe y otros recursos nacionales hay mucho mucha información aquí y también todos los que mencioné anteriormente van a ver ¿Cuántos de ustedes conocen a Lisa Hansen? Ya la vi esta mañana. Yo le debo la vida de mi hijo a ella. Porque hubo un momento cuando mi hijo no podía ir y no pudo ir a su terapia con ella. Entonces yo fui en lugar de él y yo fui y le pregunté qué es lo que tenía que hacer para mantener todo lo que tenía que hacer para ayudar a mi hijo a mantenerse vivo. Me dijo, memorízate esto, aunque no lo sientas, cualquier futuro donde tú estás feliz es mejor que el suicidio y es mejor para mí. Y yo puedo bailar en tu boda y en mi corazón, no sé si yo puedo hacer eso, pero lo voy a decir. Eso es lo que voy a hacer. También vas a ser milagroso. El mundo te necesita tal y como eres. Estoy bien emocionada de ser parte de tu futuro. Eso no me lo quiero perder. Te amo porque existes y estoy emocionada de ver quién serás. Una vez en yo, llego de su escuela y me acuerdo que dije, estoy bien emocionada de conocer a quien sea que tú quieras traer porque ellos serán parte de nuestra familia también. Y la mirada que él me dio, nunca la olvidaré. Primero como que no podía creerlo él. Y luego reconocimiento de que estoy intentando, que estoy tratando y que realmente lo dije de corazón. Y que yo podía ver su futuro, donde él puede ser feliz. Ellos no podían verlo, o sea, él no podía reconocerlo, pero el ver que yo lo reconocía. Hay un par de cosas. Una familia que está quebrantada es cuando cualquier miembro tiene que quebrantarse en pedazos para poder ser aceptado. Cuando creamos un lugar que es sanador, es aquellos que están... Neil L. Anderson, si yo edifico una pared entre mí y mi hijo, ¿con quién irán después de esta vida? O después, más tarde en esta vida. Él no está perdido y no está quebrantado. Demasiadas familias se están quebrantando por creencias que parecen más importantes que las personas. Y se nos ha llamado a ser uno en amor, pero frecuentemente nosotros nos vamos rápido en el amor y estamos también... También somos muy prontos para juzgar o criticar. ¿Cómo estamos Angel y yo ahora? Quiero explicarles... No hay palabras para poder describirlos. Si yo hubiera sabido cinco años atrás o siete años atrás, ¿cómo sería el día de hoy y dónde estaría? Que estaría yo aquí en lugar de llorando detrás de la sala. Hubiera pasado mucho menos tiempo llorando y más tiempo amando. Entonces aquí hay algunas fotos. Este es Angel ahora. Y vamos a las... A él le gusta vestirse en drag. Y creo que es un tema controversial. Es una forma de artística. Y he visto a Angel... La persona que él es cuando se está presentando en drag es diferente. Y luego cuando... Él es muy normal en mi vida, pero cuando él se pone el maquillaje y va y se presenta, cuando la primera vez que lo vi, ni siquiera lo reconocí. Estaban allí enseguida de mí, antes de que yo reconociera y luego verlo por primera vez. Esa fue otra experiencia. Mi boca se me abrió y los ojos también. Y estaba riéndome sin control. Encontró una pasión. Una pasión de amigos. Es un centro para los jóvenes que quieren hacer drag. Y todavía son muy buenos amigos. Y aún hasta yo me participé en drag también una vez. Entonces tuve una apreciación. Lo difícil que es hacer esto. Me tomó tres horas para poder ponerme o aplicar este maquillaje. Tuvimos la oportunidad del año pasado de ir al show de Kelly Clarkson y hablar un poquito en cuanto a ser... Aceptar. Y les voy a pasar un pequeño... Una pequeña porción, un fragmento de esta entrevista. No voy a tocar todo. Pueden buscarlo en YouTube. Pero quería llegar a este punto. Él es Angel. ¿Y le dijiste a la gente en la escuela? ¿Qué quieres que las familias sepan? De que cuando el niño que viene y dice que es gay, es el mismo niño cinco minutos atrás antes de saberlo. Porque ellos han sabido por mucho tiempo. Son los mismos niños amorosos, creativos. Pero la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar ustedes? ¿Cómo van a tratarlo ustedes de aquí en adelante? Y para mí fue... Cambió mi vida, pues. Y fue algo tan maravilloso. Y aprendí a amar con todo mi corazón. Yo les diría a otros padres que tengan confianza en sus hijos. Y ámenlos. Y escuchen su propio corazón. No escuchen las voces de afuera. Porque nadie conoce a sus hijos de la manera que ustedes lo conocen. Grr, you are killing me today. Anyway, you can watch that later if you want to. Hold on. I'm learning. Yeah, there you go. Am I doing this right? Yeah, I'm right there. There you go, you're on there. Oh my God. Over, over. That way. Oh my goodness. Okay. There. I'm done. Entonces, para nosotros, creo que comenzó como algo muy traumático para la familia. Y así nos sentimos por mucho tiempo y tuvimos muchos altibajos. Y muchas lágrimas también. Pero luego, las lágrimas empezaron a convertirse en un gozo. En un gozo que me fue difícil comprender al principio. Pero hay algunas cosas que realmente me ayudaron. El proyecto de aceptación de la familia fue el principal porque pude leerlo muchas veces y realmente saber dentro de mí que Angel no era el que tenía que cambiar. Yo era la que tenía que cambiar. Y luego empecé a hacer lo que tenía que hacer. Y Lisa Hansen y Flourish, la terapia fue tan importante para mantener a Angel vivo. Y también a mí. Y luego en Circle, es un lugar que encontramos, donde Angel también pudo encontrar apoyo. Porque nos sentimos un poquito, él fue el primero que salió como gay en su preparatoria. Yo no conocía a otras madres y nos sentimos muy aislados. Y entonces, cuando fuimos a Circle, nos cambió la vida porque nos dimos cuenta que hay otras madres que están pasando por lo mismo y de cómo apoyar a sus hijos. Y entonces hay que encontrar nuestra comunidad. Es importante que encontremos a la comunidad que nos va a ayudar a apoyar a nuestros hijos y apoyarlos a nosotros también. Angel es LGBT. Angel es LGBT. Nadie puede cambiar eso. Y nadie va a cambiar eso. Y no quiero que cambie, aunque... Pero tuve que... Tuve que aprender a cómo vivir lo que eso significa. Y es bello, realmente. Eso es todo lo que tengo. Si me permite compartir algo. Yo soy el padre de un hijo transgénero. Y Tyler salió cuando tenía tres. Se cortó el pelo y nos dijo que quería ser un niño. Bueno, pensamos que era una fase de su vida. Mi mamá tenía una maestría, le llamamos a ella porque ella era experta en educación infantil. Y luego... Pero después de esto nos divorciamos como resultado. Tyler hizo transición cuando tenía 11 años. Y el centro de Pride de Salt Lake, la directora era una pastor evangélica. Y Tyler tiene 21 años ahora. Esto fue hace 10 años atrás. Y nos trajo este libro, entre otras cosas. Pero nosotros lo leímos y lo acogimos. Siete años después, o seis, cuando Tyler tenía 17, hizo su cirugía. Las hormonas, los blockers y luego también su cirugía. Y él puso tanta esperanza de que esa operación iba a cambiar la disforia que él sentía. Y sabíamos desde un principio del hecho de que no va a resolverlo todo. Hacer la transición, pero él tenía una gran esperanza. Cuatro meses después, o tres meses después de la cirugía. Y me dijo, papá, tengo que ir al hospital. Y yo dije, déjame pongo mis pantalones y vamos, y fuimos. Y si ustedes han estado alrededor de esta situación, tienen amigos. Muchos tenemos amigos que tienen hijos que no vinieron y despertaron a sus padres y ahora ya no están con nosotros. Pero yo me lo tuve que ganar. Años y años de hacer esto. No quiere decir que todo se desaparece. Desaparece el problema o no se resuelve todo. Pero lo importante es que sus hijos nos vean a ustedes como el recurso principal. Y cuando ellos sufren lo que están sufriendo en la escuela, en el vecindario o en la iglesia, ellos van a poder saber, mi mamá y mi papá me apoyan. Ellos son parte de mi equipo y me van a apoyar. Y Tyler tenía 17 en ese día. Es en ese entonces. Es un niño brillante, pero tuvo una experiencia muy mala en la escuela, en la preparatoria. Siempre tenía buenas calificaciones, pero al final él estaba batallando. Pero ahora se va a inscribir en la universidad. Tiene su propio apartamento. Creo que yo tengo la escuela, pero no sé si puedo pagar por mi apartamento. Y ir a la escuela, porque no sé si puedo trabajar suficiente. Pero lo que tenía que hacer era preguntar, pero él es independiente en este momento. Y me dijo, yo puedo pagar mi educación, pero tal vez me sitio un poco, un poquito de ayuda para mi apartamento. Y él tiene hobbies e intereses de automóviles y hobbies con sus amigos. La mayoría de sus amigos ni siquiera saben que él es transgénero. Vino a mi casa porque fue a un juego táctico, que le llaman, con sus amigos. Y yo le había comprado. Yo le quería dar a él, darle un como sombrerito que decía trans, pero él me dijo, no, no quiero ponerme esto, esta gorra no me la quiero poner ahora, porque mis amigos ni siquiera saben que soy trans. Es una sociedad que apoyan y cuando ustedes participan en esto, ustedes se convierten en un miembro de equipo. Los padres dragones que vienen y han metido la pata allá. Ustedes tienen que ir y gastar dinero para poder mostrar aceptación de su hijo. Y compren banderas LGBTs y que ustedes puedan reconocer en frente de otros que ustedes aceptan a sus hijos, tal y como ellos sean, para que esos niños se den cuenta que sus padres no están avergonzados de ellos y que están en el equipo de ellos y les ayuda a saber visualmente que estamos declarando nuestra forma de pensar a favor de ellos. No es nunca demasiado tarde para poder reparar una relación y nunca es demasiado tarde de decirle a nuestro hijo o hija, dije las cosas incorrectamente, reaccioné de una manera incorrecta y quisiera comenzar de nuevo. Es importante que podamos hacer eso, de tener curiosidad y hacer preguntas, qué es lo que significa para ti esto o lo otro. Y cuando nosotros abordamos esto con curiosidad en lugar de con coraje o enojo, los hijos saben de dónde proceden las preguntas. Si lo hacemos con humildad y con curiosidad, así es como podemos ayudar a salvar sus vidas y mostrarles de maneras tangibles que les amamos y que les apoyamos. Y un buen efecto secundario de estas banderitas de Pride, que hay niños que tal vez sus padres todavía no han llegado al punto de aceptación y pueden reconocer que ustedes por su bandera y los pueden considerar a ustedes como una persona segura. Y yo tengo una bandera en mi casa todo el año y la mayoría dicen que me da gusto que tu madre, que tú tienes esta bandera. Este año fue la primera vez que la señora tuvo la valentía de poder poner su propia bandera. Hay jovencitos que tocan mi puerta o me dejan notas en la puerta o debajo del tapete indicando, aprecio mucho su bandera, de que alguien más los ama. Aunque los padres, saber que hay alguien más es una comunidad. Yo me pongo mi, también a veces muestro mi apoyo con mis prendedores o no tiene nada que ver con mi orientación sexual, tiene que ver con mi apoyo. Y yo, todos hacemos señal, me gusta su bracelete, ya sabemos, el bracelete LGBT. Lisa y yo vivimos en el mismo barrio por 20 años y durante esos 20 años había una familia que tenía su bandera de Pride y nosotros pusimos la nuestra pero se la robaron. Y porque, ¿por qué están poniendo esta bandera? ¿Por qué tienen esta bandera? Yo les dije, ¿sabes lo que significa? Sé lo que significa para mí y para nuestra familia. Significa que tú estás seguro aquí y que con nosotros estás seguro. Y que estamos tratando de comprender la situación. Y es importante, es algo muy, muy pequeño que indican, les amo. También quería decir que mi hija, de hombre a mujer, hace 14 años, después de que ella hizo la transición, ella creó una... Entonces siempre estoy en una... Siempre me pongo estas camisetas a la iglesia con mis faldas o lo que sea y tengo a muchas madres y jóvenes, individuos que dicen, gracias, me gusta y lo aprecio, gracias. Nosotros vivimos en Pleasant Grove y mi esposa recibió su maestría durante COVID y tengo un hermano que es un cirujano. Él y yo vamos a una película cada semana y yo llevo mis zapatos de Pride o mi camiseta de Pride. Él y yo vamos al cine y alguien ahí en la película dijeron que aprecian mucho, aprecian que ven a una pareja LGBT. A mí no me importa que piensen que yo soy LGBT. Si yo tengo que tomar algunas balas para que mi hijo no tenga, él casi no asiste a casi nada porque no quiere que lo vean así. Yo tengo un anillo de arco iris y mi esposa dice, la gente va a pensar que tú eres gay o que eres lesbiana. Y yo le dije, bueno, ¿qué piensan? Yo me pongo... A veces me pongo esta joyería que es drag, ¿verdad? Pero después de su historia, yo he estado en una situación, estoy bien orgullosa de usted, cuando yo conozco su historia donde usted trató de poder entender a su hijo esos momentos tiernos de que uno sabe que estamos en el camino correcto de poder apoyar a nuestros hijos. Gracias. Lo puedo ver, lo puedo sentir. Eso significa mucho para mí, gracias. Una de las transiciones para nosotros, nuestro hijo salió más de 20 años atrás. Cuando ella estaba terminando la universidad, nosotros no teníamos ninguna idea. Él iba a todos los bailes, tenía fotografías de las chicas. No la sabíamos. Y fue muy duro para nosotros porque la iglesia decía que era una decisión. Y yo había sido un obispo. Y yo le dije a mi hijo, pues es tú, es una decisión. Entonces, estuve incorrecto, pero él es un hijo que perdona. Y su hermana mayor también salió hace 12 años. Ahora ella está casada con una mujer. Pero el paso grande fue cuando encontramos a una organización. Ellos nos acogieron y nos ayudaron a entender. Ellos también vinieron a N-Circle. Los tres de nuestros hijos han sido parte de N-Circle en múltiples ocasiones. Y ha sido una fuerza unidora que une. Le llamé a mi hijo en su cumpleaños. Y él dice siempre, no te sientas culpable. Él se siente culpable. Y él dijo esto varias veces. No había instrucciones hace veintitantos años. Llamamos a la BYU. Hablamos con el señor Bateman. Usted no sabe que hay niños gay en su universidad. Tiene un lugar donde va. No, no tenemos ese problema. Hablé con su presidente de misión porque él salió a su presidente antes de que nos dijera a nosotros. Luego fuimos a otra organización que se llama Evergreen. Y fuimos a una de sus reuniones. Dijeron que la iglesia... Una de las autoridades generales estaba en la mesa directiva de esa organización. Han habido tantos conflictos todavía. Pero cuando menos... Ahora no sabemos por qué. Cuando usted comenzó a hablar... Usted dijo que... Usted tuvo que cambiar la manera de pensar. Hay una familia que yo conozco. Su hijo trans... Y hicieron una prueba genética. Y la prueba muestra de que él es mujer. Y ahora pueden participar completamente en la iglesia porque ya tienen una prueba genética. Pero 40 años atrás no era posible. Los trataban igual. Entonces... Necesitamos más descubrimientos científicos. No sabemos. No sabemos. Bueno, cuando vemos la iglesia, la ciencia está indicando esto y lo otro. Pero yo sé un chico de BYU que tiene una vagina y se casó después de su misión que él conoció en BYU, en el templo, la primera primavera que se abrió este templo. Y sé a otro chico que fue a la misión y él también es mujer, sus cromosomas. Él se enteró de que él era mujer. ¿Es tu genética o es tu genética? No puede... Él y su esposa no pueden embarazarse. Él no sabía por qué. Y es porque él tiene cromosomas de mujer. Creo que no podemos, no sabemos todo. Mi peluquero tiene un hijo que es gay. Y él estaba... ¿Por qué él está escogiendo ser? Y me dio la vuelta. Y estaba ahí preguntándome... Ya me ha cortado el pelo por tantos años. Yo le dije, ¿él no escogió esto? Ella no podía explicarme. Para mí yo tenía que aprenderlo. Y lo aprendí cuando mi hijo salió. Ellos preferían estar muertos que ser gay. Y tratan de morir en lugar de ser gay. Es cuando me di cuenta. Yo no sé, alguien más, pero para nosotros y nuestra familia, Angel no escogió ser gay. Y luego veo las fotografías. Y fue como información nueva. Cuando nuestra hija vino a los 17 años y nos dijo que estaba embarazada, cuando mi mamá me dice, tengo cáncer. Yo sabía exactamente qué es lo que íbamos a decirle. Pero yo nunca me preparé en caso de que mi hijo dijera, soy gay. Entonces, hasta que me lo dijo. Y ahora cuando veo las fotografías de cuando tenían tres y cuatro, y están ahí con un grupo de Cub Scouts y todos están parados. Y ellos están así. Hay tantas, tantas señales. Ahora que lo veo. Y puedo repetir lo que dije en el show de Kelly Clarkson. Yo aprendí por mí misma de no tener ninguna confianza de ningún recurso fuera de mí. Yo conozco a mi hijo y amo a mi hijo más que nadie en este planeta. Y yo les creo. Lo que me digan, yo lo creo. Entonces, me enfoco en Angel mucho. Pero también mi hija mayor también salió. Y yo fui, creo que sé lo que es, explícame, qué es lo que esto significa. Y me lo explicaron. Y entonces, me acerqué a Angel y me dijo, eso no es lo que significa. ¿Cómo? He tenido que aprender a tener, confiar a mi hijo y a veces cambia. A veces es diferente y no tengo que entenderlo perfectamente para poder aceptarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia? Nuestros hijos dijeron lo mismo. ¿Tú piensas que yo escogería esto cuando me criaste de la manera en que me la criaste? Yo nunca hubiera escogido. ¿Tú crees que yo quiero escoger que me rechacen y que me acosen en la escuela? ¿Quién escoge eso, especialmente como un adolescente? Lo único que realmente queremos es ser aceptados. Cuando nuestros hijos salen, han hecho todo lo posible para poder cambiar. Pero es algo que no pueden cambiar. Es quién son. Y finalmente... Y Dios me sigue diciendo, yo te mandé a tus hijos para amarlos, no para juzgarlos. Pero usted ya lo hizo. Cuando pensamos que nosotros amamos incondicionalmente, pero no es así. Porque cuando es un reto, cuando nos dicen algo como esto, debemos amarlos incondicionalmente. Pero no siempre lo hacemos. Y luego tenemos a la iglesia también, que nos está confundiendo. Puede ser cualquier iglesia. Puede ser cualquier iglesia. Puede ser la sociedad. No tiene que ser nuestra iglesia. Pero tratan... El profeta dice esto, pero dentro de tu corazón usted no se siente de esa manera. Porque Él ha cambiado y también nosotros cambiamos también. Y tenemos que aceptarlos a ellos. Y también debemos aceptar el cambio que hemos hecho. Yo sigo yendo a la iglesia, pero no... Pero no aceptamos todo lo que se nos dice siempre. Y hay temor. Y creo que lo primero que sentimos fue temor cuando nuestro hijo salió. El temor de no tener una familia eterna. Todo lo que teníamos nosotros esperábamos para Él. Nosotros no creemos todo esto de la misma manera. No vamos a la iglesia de la misma manera en que íbamos antes. Sino que... Seguimos yendo a la iglesia. Yo iba a comentarles que al principio de su presentación quien tiene remordimientos de cómo abordaron la situación. Nuestro hijo estaba batallando con depresión y no quería vivir ya. Y creo que sería... Mi esposo me dijo que sería su sexualidad. Y ahí fue cuando yo no sé nada de esto. Y entonces... Y hablé con mi tía. Y fui a B-Flag, esa organización para lesbianos y gays. Y no tenían nada en cuanto a transgénero. Ese es otro nivel. Y él dijo, No hagas preguntas, escucha. Y no le digas a él que esa es solamente una etapa en su vida. Entonces... Eso es lo que es transgénero. Pero no lo he escuchado de esta manera. Entonces tuvimos que encontrar esa... La educación, la información. Y... Mi exesposo me dijo... Me dio un poquito de información para que yo me preparara un poco mejor. Y de la transformación de mi hija fue tan, tan difícil para ella. Y... No solamente hay fotografías de los scouts, pero también hay videos de cuando ella era pequeña. Alisha. ¿Usted preguntó si tenemos algún remordimiento cuando mi hijo salió? A través de los años yo estaba lista. Yo... Yo podía sentir que él era aquello. Pero... Cuando él vino a hablar conmigo y me sorprendió... No, porque... Me sorprendió porque el temor que tuve por él. Y recuerdo que... Y me sentí mal porque estaba mi recámara oscura cuando me lo dijo. Y empecé a llorar porque... Yo no quería que él me viera llorando porque... No quiero que él piense que estoy enojada. Pero lo que me dio fue el temor. Lo que me hizo llorar fue el temor. Ha sido bien difícil ver... su vida. Nuestro barrio nos expulsó y ha sido bien solitario. Pero a través de todo agradecemos esos pequeños momentos. Pero aparentemente el barrio de esta señora como que los expulsó. cuando él empezó a tomar testosterón o... testosterona... tenía miedo de cómo iba a cambiarlo y si otras personas se le van a burlar de él. Pero el año pasado lo vi con sus nuevos amigos y él estaba cantando y yo pensé él va a estar bien. Él tiene amigos y tiene una sociedad y una familia y él estar aquí me ha ayudado tanto a poder fortalecerme. Hay muchas emociones y recuerdos y sentimientos. y lo siento tanto de que... de que usted no se sintió bienvenida en el lugar que debe haber sido un lugar seguro. Espero que usted esté encontrando seguridad en otros lugares y en otras comunidades. Eso fue una de las cosas más difíciles para mí. Perdimos lo que pensábamos que era ideal en nuestra familia. a través de la palabra no incluye ni siquiera lo que es este camino y puede ser tan devastador pero también glorioso. Perdimos lo que pensábamos era real y también perdimos a la comunidad que pensábamos que era real y así como los dominos se van cayendo empezamos a perder todo lo que pensábamos y creíamos con todo nuestro nuestra alma y corazón era real y por eso si yo pudiera regresar hace siete años y decir prepárate y también el crecimiento que hemos podido vivir y nuestra familia y las maneras en las que pudimos también ayudar a otros. Recuerdo que estaba llorando en mi recámara y diciendo ¿por qué esto está pasando? ¿por qué es que sucedió? ¿qué fue lo que le alimenté? ¿por qué nos está pasando esto? Y yo estaba preguntando ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿por qué nos estaba pasando a todos? Y mi esposo dijo tal vez es para que a cierto punto tú vas a poder tener la fortaleza de ayudar a otra persona que tiene hijos que están saliendo y yo le dije no a mí no me importa a nadie más ese costo es demasiado alto yo quiero la vida que pensé teníamos y a través de todo esa pérdida y el poder aprender no hay palabras para poder expresar todo lo hermoso las maneras en que he cambiado yo pensé que yo amaba esta es la manera en la que yo no amé por ejemplo no puedes tener tu licencia cosas como no puedes manejar hasta que tengas tu Boy Scouts no vamos a pagar por tu por tu recepción de matrimonio a menos de que te casas en el templo todo eso ha cambiado y ahora tengo la capacidad de ver a mi hijo como mi hijo realmente es y como siempre ha sido pero que no lo reconocía y ahora tener un no puedo tomar no puedo no soy no tengo la culpa ni tampoco me pueden puedo tomar el crédito porque mi hijo nació como él nació y sino que está contribuyendo a la sociedad él está ayudando a mucha gente ellos siempre habían sido esa persona pero yo tenía que reconocer ya se nos acabó el tiempo nos 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 nos